hola qué tal queridos atascados sean bienvenidos una vez más a audio testa yo soy dj pingüino mix me acompañan perdón pero me regañaron estamos en atascate esta es su queridísima sección de cine y arte empezamos con cine y arte como siempre verán que el mes pasado no tuvimos ni cine y arte ni zona gamer porque se nos jodió el audio de esas grabaciones y pues íbamos a grabarlos el día de hoy pero decidimos decidimos sí ya es productora y pues bueno vamos a empezar con cine y arte que nos traen para cine y arte el día de hoy señores aparte de que ascendió de gerente genera la productora digo es productora ejecutiva ya en otro canal eh sí pero aquí el titular de la sección que inicie pues bueno les voy a decir que acabo de ver a la de los cazafantasmas las fantasmas ya habían recomendado ya habían dado su punto de vista yo la acabo de divisar apenas hace dos días tres días más o menos este me pareció buena película pero hay ciertos puntos negativos para ello que en principio el hecho de que estas chicas no hayan conservado como que eso de los cazafantasmas primeros que cosa como si quieren morir joven el tipo no que bueno que es un lego entonces decían ustedes los cazafantes no yo no decía yo por eso los tengo aquí informados a ver que hay en este chévere no lo sé este pero diga pueden decirme no ya vieron la película esta señor no yo no tenía la oportunidad de verlo pero no yo no me refiero de la nueva ya vio las pasadas no si recordará aquella emocionante escena en donde el limo era de color naranja o como mamey no el limo que es eso ok era el como la pinche el ectoplasma ah si ya ve que era pues resulta que en esta ya es verde eso es un punto que no me gusto no me agrado que no siguieran aunque bueno se supone que aquí uno de los cazafantasmas pasados es un desmitificador no exactamente de hecho salen los tres bueno no salen tres de ellos uno no salió el cuarto el que era el ingeniero que creaba las maquinas y todo y por que no salió la verdad no tengo idea y en que momento salen los tres señor porque yo nada mas me percaté de uno cuando ella va corriendo por la ciudad y pide un taxi el que le dice que es un solo es un fase 3 o algo asi ese es el que expulsan de la universidad por culpa del doctor ¿cómo se llama? ¿Spike? 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 esto es mas que nada como que un refrito de aquellas ¿no? si pero cambiando de genero los cazafantasmas podríamos decirlo asi ¿es realmente un refrito o es una historia alterna? osea una historia no alterna el otro es el tio de la afroamericana ah el que llega diciendo de las de la si 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 ya de las carrozas pobres miren nada mas eso es algo nuevo que voy a aplicar ahora que la vuelva a ver pero no es una historia de un refrito es un no es una secuela digamos que tomaron lo mejor de las dos no es como que una secuela porque basicamente mira como que la tarjeta a ella no basicamente la historia vuelve a ser la misma si osea a esta tipa la corren de la universidad por culpa de la otra que publico un libro donde ella hablaba de fantasmas exactamente y osea y estos que salen los cazafantasmas no son cazafantasmas osea ni siquiera saben que pedo ajaj no se si es un refrito si osea aunque bueno digamos es como un universo justo cuando esta diciendo usted que el taxista le dice es un clase 3 algo asi podemos darnos pauta que puede que ellos se hayan separado dejado el negocio por tanta falsedad que empezo a ver en youtube no? por decirlo asi por decirlo asi podríamos entonces decir que y podría ser una continuacion pero y porque el limo cambio de color bueno se cansaron de nada yo no se a mi me vale a mi me gustaba el limo rosa el limo verde me recuerda a las cosas que salen de mi nariz y no es agradable si verdad y y pero a ver entonces no te gusto la historia que la volvieran mucho mas comica pues bueno asi se ve no? mira esta esta es que esta comica pero hasta cierto punto eh salio asi osborn si es un fantasma que bueno en una en una en una version dice que que le pusieron a la pizza de hongos que hongos le pusieron a esa pizza no? y en otra version que es en la extendida que viene en el blu ray eh no me pregunte como lo consegui lo tengo entonces este viene que le voy a decir a no se quien que ya no ah no le empieza a gritar a su esposa le empieza a gritar a su esposa diciéndole que ya no use esos quimicos para desinfectar algo asi entonces realmente cambio muchas cosas de una version a otra ademas porque vi la version corta hasta lo de Ozzy precisamente un poquito mas y la version larga me la he reventado como dos veces a mi si me gusto esta buena si esta buena nada mas que si como que sale tor ah bueno ese es el nuevo recepcionista que lo hace de imbecil Exactamente, y lo peor del caso es que también hacen mención a una escena de Thor, ¿cuándo baja de la edición? No, no sé si se dio cuenta que cuando llega a hacer la entrevista que le dicen las chicas, vamos a dialogarlo, desde por allá, caminan sin escuchar, está un Wong, y trae un Wong, y agarra el martillito del Wong y le hace así, como jugando con el martillo de dios, bueno, del dios Thor, o sea, es una mención a Dangers, ¿acaso les pagó algo? Ahorita pondríamos la imagen con el circulito ahí, pero no la tenemos desgraciada, no tenemos los derechos, si la tenemos, no tenemos los derechos, está más cómica que las dos primeras, Pero bueno, o sea, tiene sus pormenores, la verdad a mí sí me gustó bastante Lo que no entendí, señores, ¿cuánto le pagaron por salir en esa película? ¿A Thor? No, a usted ¿A mí? ¿Dónde salí? Ah, chingueso madre, eso no soy el fantasma verde No, 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 yo no hablaba del fantasma verde, pero ahora que dice eso, sale dos veces en la película Sale usted dos veces en la película ¿Quién era? ¿Quién era? El tipo que hizo todo su desmadrito de aventar fantasmas Ah, ¿a poco suele ser? Ah, no soy tan No, pero el peinado sí lo tiene, señor Ah, está por bueno un poquito, pero Bueno, sí, en eso tiene usted razón, no se parece tanto a él, porque él era güero Sí, exactamente Claro Bueno, ¿y usted qué traen? ¿Qué traen? Yo les vengo a recomendar lo que viene siendo Una noche en el Museo 2, ya la vimos Una película independiente, de culto, que solamente se la pasaron en un cine ¿Culto satánico o culto...? ¿Cultural? El culto cultural Ah, ok De la cultura cultural Ah, qué bueno, porque es que sí, sí como que el culto satánico sí me da mierito ¿Qué tal que se nos parece, Chucho? Square Lastimosamente no tuve la oportunidad de irlo a ver ¿A quién? Cuando estaba a punto de irlo a ver ¿A quién? La película, la película Ah, ah, ya Este, necesitaron varias, este, ¿cómo se le dicen? Improvistos O sea, ¿cómo? Imprevistos ¿Cómo no? ¿Qué güey? Que te he tocado el overdog Fue a ver, fue a ver la película del culto ¿Cuál culto? No Oye, estoy recomiéndonos mejor A ver, ¿cuál era el número de la película? Nada más eso La película se llama El demonio neón Ah, ya Sí, 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 la vi, la vi, está en cartel era ¿En dónde era el avión? ¿En el cine? ¿En el avión? En el foro de la vista Ah, por cierto, tengo una compañera que trabaja ahí en foro Hola Hola Es que me acordé de los compañeros que tengo ahora que ya estudio Ya soy un hombre culto, ¿no? Ya hasta uso lentes verdes para verme intelectual ¿Sí? ¿Entonces el demonio de nano? Sí, el demonio de nano Estamos hablando de nano ¿No era el de tasmania? Este Pues según la historia de Hia en una empresa por los modelos, ¿no? Ajá Estos modelos pues son como que muy arriesgadas y como que no aceptan nuevos integrantes Y para esto pues entra una nueva integrante de 18 años, ¿no? Que es la que digamos la nueva ¿Y de qué anime nos está hablando? De una película Ah, ok Entonces resulta que esta persona de 18 años, esta mujer de 18 años, entra Y es como si fuera la nueva superestrella en cuanto a modelaje, ¿no? Entonces solo que no les gustan los modelos que ya están ahí adentro Y lo que hacen es matarla Ok Y no solamente la matan, sino se la comen ¿Qué pedo con esa película? Que es una de culto, güey De culto satánico, no cultural No, no, interesante, aparte de la trama Pero no había dicho que no era de culto satánico, sino cultural Y cultural también ¿Regresa el fantasma a vengarse o qué? ¿Eh? ¿Regresa el fantasma a vengarse? No, güey, es eso No, se supone ¿No? Que las modelos no la admiten Y entonces lo que hacen Cuando ve que está agarrando mucha fuerza Pues la matan Y para desaparecerla, supongo Pues se la comen O sea Demoníaca De culto cultural De culto satánico Y aparte de todo Canibalista Sí Sí Animalismo ¿Y por lo menos sale alguna lamparita de neón? ¿O? Con el comentario Nunca voy a llegar a eso Aquí torre de control Le autorizamos pista para que despegue con su comentario Sí Entonces, pues También está muy loca la historia Porque Utilizan un juego de luces de neón Pero así como que muy psicodélica la onda Sí Entonces, hubiera estado bien Visle a ver el cine Para ver Para ver qué tanto te alucinas, ¿no? Sin meterte nada Porque Si te va a quedar Se van a jugar con las pichas luces Sí, porque de hecho Sí, porque de hecho Ahorita ya estamos como que Nos lo estaba contando Imagínense, ¿no? Ya se estaba viajando Ya estoy viendo las luces de neón Con el demonio Come humanos, ¿no? Canibalista Sí Lastimosamente Hasta ahí podría llegar con Dicenoxi Se ve interesante Porque el resto de la película Ya no se vio El pendejo que la había grabado En el cine más Hubo imprevistos Hubo imprevistos No fue No fue porque el pendejo Que había grabado la película En el cine Empezó a comer papas Y se le fue de vivir Y se le fue de grabar Lastimosamente Qué imprevistos Nada No te estoy echando la culpa a ti No, no, no Te estoy preguntando Qué imprevistos Yo no sé No quedaban los horarios Entonces, ¿cómo viste al principio? No vi el principio Desde el principio Dije que no vi el principio Que no vi Que es una sinoxis Que lamentablemente No la pude ver Ya, ya, ya Ok, ya Te llevan la chica ¿Quieres que te la vuelva a contar? Oigan, ya no fume esas chingaderas Acto siguiente A ver ¿Cuál ha recibido? Pues yo les vengo ofreciendo Eh Yo antes de ti Bueno, la primera vez Nah, nah La primera vez que vean el trailer de Piratas del Caribe Ya, ya, ya Dead Man Tells No Trails Pero, 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 pero ¿Por qué queremos ver el trailer? Porque está bien chingo ¿Y por qué no mejor vemos la película? Porque todavía le falta un chingo para salir Pero esta es como la probadita, ¿no? ¿No? Les puedo decir que el malo es un actor español ¿Y por qué no mejor que vean el trailer? Pues ese es el de la venganza de Barbosa, ¿no? Si está recomendando que vea el trailer Ah, pues ya pueden salir una nueva película, güey Se llama la venganza de Barbosa Se llama el hombre muerto no cuenta historias No, yo vi una que es la venganza de Barbosa O el regreso de Capitán Barbosa Ah, no sé Aysen, pero el regreso de Capitán Barbosa Se dio cuando fueron a buscar a Jack Sparrow Al fin del mundo Ah, entonces la venganza de Capitán Barbosa La venganza no, tampoco Te voy a pasar el link para que veas A lo mejor todavía lo están grabando, pero sí La, bueno, lo principal, el nombre de la película es el hombre muerto El regreso de Capitán Barbosa es la nueva película No cuenta historias El malo es un Capitán español llamado Salazar Ah, sí, Salazar, sí, sí, Salazar, exacto Y lo interpreta Javier Bardem ¿Quién es Javier Bardem? ¿Tú conoces a Javier Bardem? Si lo conociéramos usted, ¿cree que lo hubiésemos preguntado? Vieron la de James Bond, un antes de la que acaban de grabar No Vieron la de... Si llevamos para atrás, no me acuerdo de nada O sea, o sea, sus dos películas importantes, ¿no las hemos visto o cómo? No, es que tiene más, pero son españolas A ver, ¿qué papel interpreta en él? El malo En el... El malo Ah, pues entonces no me acuerdo Javier Bardem Javier Bardem Se me hubieran dicho el extra, que salía ahí ¿007? Pues sí, pero el malo no necesariamente tiene que ser británico El único que tiene que ser británico Siempre el elenco tiene que ser dos británicos Señor ¿Qué? ¿Nunca ha visto James Bond? Sí Pero no me dedico a ver de qué nacionalidades son todos Ah, bueno, ok Este no es... ¿Por qué? No, el malo no es británico El único que tiene... Por eso preguntaba eso ¿Quién no se supone que las películas británicas se caracterizan? Porque es todo El único que es británico Bueno El Harry Potter se la doy Ah, chinga No, pues no sé, no es tu preferencia Pero, en James Bond, si todos se acuerdan, el único que debe ser británico es la gente Se da 07 Ah, bueno Pues sí, porque no creo que haya un malo británico que quiera ser contra la británia, ¿no? O la británica Bueno, la del Golden Eye es un... Bueno, pero eso ya lo discutiremos luego Ah, bueno, pues sí Entonces... Y la segunda es Miss Peregrine y los niños peculiares ¿Qué tal está? Excelente película El único punto es que Tim Burton se está volviendo muy loco No es para niños, definitivamente no es para niños, es para adolescentes y adultos Tiene... Digamos que unos dicen que se parece mucho a Alicia en el País de las Maravillas Yo le digo eso No es así Yo en las pancartas sí es Alicia 3 No es así, o sea, sí tiene algo de mágico, pero es porque estos niños tienen unos poderes especiales Yo pensé que se meten unos hongos especiales No, cada niño tiene un poder especial, ¿no? Entonces... Es una mezcla entre Alicia en el País de las Maravillas y X-Men Mmm... Es lo que nos quiere dar entender No, bueno, es que la historia se centra en que... En unos fenómenos, ¿no? En un señor, ¿no? Que... Debido a que él viajaba mucho por... Porque era la... La etapa de la Segunda Guerra Mundial Conoce a una señora que se llamaba Miss Peregrine Que estaba encargada de niños especiales Él la conoce cuando él tenía como unos 14 años, más o menos Y conoce a estos chavos que tienen... Pues uno es un niño invisible, la otra... Flota... O sea, tiene... No tiene peso, digo, la gravedad no le afecta, ¿no? Pues eso, es como X-Men Sí, pero ellos no utilizan, digamos, o sea... Sus poderes ni para el bien ni para el mal Los utilizan para jugar O para jugar o para cuando los... Ahora, ellos los necesitan, ¿por qué? Porque antes de estos niños existieron unos científicos que eran peculiares y quisieron ser inmortales Ok El punto está en que ellos utilizan a estas Miss Peregrine Que son como un estilo de brujas que se transforman como en aves así fantásticas Ok Ya, ya, ¿cuántas estrellas? Este... Y bueno, se convirtieron en monstruos Lo cual, no los pueden ver, ningún niño peculiar Los monstruos Estos monstruos comen ojos de niños Con la interpretación de Samuel L. Jackson como villano ¿Ya lo conocí? ¿En qué momento nos llegamos a los créditos sin ver la película? ¿Está muy buena? Está muy buena, me gustó ¿Qué bueno que le gustó? ¿Voy a tratar de hacer más así? Lo único que le pondría así como que un tachecito es que no es para niños No es para niños Claro, claro También de todas maneras, seguramente si no es para niños el cine se va a encargar de decir clasificación B Sí, pero de todas maneras entraron niños No, como con mucha... Mucho respeto Ay, y porque ustedes lo digan ya... No, bueno, es que yo veo que no es para niños, o sea, imagínese usted a un grupo así como nosotros con una chacharola aquí llena de ojos de niños y comiendo ¿Ya me dio hambre? Yo soy DJ Pingüino Mix Sí, ya, ¿no viste? Ahí se nos busqué Y nos vemos en la que sigue señores y esto fue... Siguiente Para... Atáscate esta... Nos vemos señores Lo estoy viendo Los vigilo de cerca Y nos vemos en el próximo vídeo